Mira, básicamente es la motivación, las ganas, tipo de todo, la disciplina. Ok, obviamente, todo lo que son las expresiones artísticas, mientras más pequeño uno las aprende, es más fácil porque un factor muy importante de una persona que es pequeño, un bebé, es la imitación. Imita todo lo que encuentra, se va estimulando y va desarrollando y va haciendo que sea más fácil. Nosotros que vamos a entrar en una edad más adulta, tenemos que procesar más cosas, entender más cosas, y utilizar un poco más ya nuestra disciplina para poder mantenernos en constancia, para poder ir mejorando. La realidad es mantener más ganas, porque a veces nos tenemos que ir mejorando. ¡Suscríbete al canal! 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 en el programa La Voice, allá en el Reino Unido, entonces es una persona con mucha experiencia y que nos viene a dar una clínica que por ejemplo es de la técnica a la creatividad, entonces son aspectos, vean cómo podemos contemplar nuestra voz para poder entenderlo. ¿Nos vamos a quedar aquí o allá en Freddy? ¿Cómo nuestra voz puede estar entornada y de ahí, utilizando nuestra creatividad para en base a lo que tenemos, podremos hacer y lograr grandes cosas? Claro. Vivimos mucho en una concepción de que los cantantes actualmente piensan o creen que más saludos tienen todo el tiempo, es mejor cantante y no es cierto. Exacto, pero mientras conversamos contigo, estamos viendo también a la par las imágenes de apoyo. ¿Solamente va a dar clases de canto o también nos van a enseñar a tocar algunos instrumentos? En principio, las primeras etapas son netamente programas formativos para los profesores que ya enseñan canto, programas formativos para los cantantes profesionales que quieran entender un poco mejor cómo es todo este proceso de nuestro canto contemporáneo a través de una visión científica. Y posteriormente sí, vamos a hacer programas de composición, de programas de comunicación para cantantes, de entendimiento de la música. No quisiera que lo entendamos como una escuela porque no es a lo que vamos a estar un mes o dos meses estando en la escuela, porque este programa no está hecho para eso, ¿no? Son clínicas, puntuales, eventos, congresos, bodas y camps que van a ser eventos que ya son más internacionales en las que vamos a tratar de dar acceso, sobre todo, a personas, gente de provincia, que no tienen los recursos económicos, que tienen todas esas signos, de todas las prácticas, de todas las prácticas, de todas las prácticas, de todas las prácticas y de todas las prácticas, y todas las prácticas y todas las prácticas y todas las prácticas y todas las prácticas y todas las prácticas. ...técnicas, ¿no? Técnica vocal, por ejemplo, y sobre todo la primera actividad. ¿Cuánto tiempo ya vamos tú tomando cerveza? ...1 y 12 de diciembre, parecería. 10 años ¿Sabes cuánto dinero tuve estado Tuve 10 años tomándose la prensa 2, 2, 3, 3, 4 días ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dice que Todos los días tomas cerveza Ya vienes a estar un avión Dice, ven acá ¿Tienes tu avión? No, no, no ¿Tú tomas cerveza? No ¿Tienes tu avión? Ser una persona A 30 años De 60 años No es lo mismo que tener 80 Y tampoco es lo mismo que en el 75 que en el 90 ¿Y qué decimos en los centenarios? Que cada vez son más en el mundo Nada está para vivir Y no es lo mismo que en el 80% Pero no se debe quedar Y no se debe... distintas y no existan recetas milagrosas. Cada vez se estudia más el envejecimiento y la vida. Nuestras investigaciones y estudios todavía son en sus estantes actores, sin embargo, hay información que podemos compartir. Estas personas que tienen 60 años y hasta los 69 son consideradas las pobres de este caso. Se les ha comunicado en su vida fuerza y como el cálculo también, no hay un poder en el cielo.